Sean bienvenides nuevamente a Abrissar. Bueno, por fin todos juntos en el living, qué felicidad. Renata, ¿vos nos querés compartir cómo fue tu proceso? Yo empecé hace más de 10 años, vengo de una ciudad muy chica donde el acceso a la información costaba bastante. Empecé por amigas y hasta que pude llegar a Fundación y ahí empezar un tratamiento, digamos, más cuidadoso. ¿Y qué significa para vos la terapia de hormonización? Ay, todo para mí. Me hace sentir quién soy, me hace sentir bien, muy feliz conmigo misma. Y Tiziano, vos que todavía no hablaste, ¿cómo fue tu proceso? No difícil, tampoco fácil. Claro. Tuve el acompañamiento de amistades que creía yo que no lo iban a aceptar. Más el de mi mamá, que al principio le costó demasiado, pero ahora es ella la que me recuerda qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que ir. Cuando empecé con la primera dosis, la di yo, era yo. Sentía lo que tenía que sentir y nada. Hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y gracias a ustedes también. Y por favor compartan esta información porque seguramente va a ayudar a muchísimas personas. Chau, chau.